Ahora, le toca el turno a este rastrillo de Leaf Shave, modelo Twig, el modelo ramita para su traducción al español. Es de una sola pieza con un peso aproximado de 70 gramos. Consta de una base giratoria que libera en forma de tuerca la cabeza del mismo rastrillo. Utiliza un solo filo de las navajas de doble filo que hemos comentado muchas veces. Tiene un costo aproximado de 59 dólares más envío. Su manejo es muy suave. El peso del rastrillo nos brinda firmeza en cada tajo. Se consideran eco-friendly, ya que solo te deshaces del filo al finalizar tu afeitado. Definitivamente recomendado si buscas cambiar tu rastrillo convencional.